Las patillas y las cejas, ahorita no estoy trabajando, pero las patillas no cantan. Le encanta, soy yo. ¿Sí tiene a estos celos ahí? Estos celotes no tienen maíz. Ahí va a poner ese bol. ¿Esta la pistola? Bien, la pistola está junto. Agarra, 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 agarra. ¿Qué? ¿Son las escuelas? ¿Qué? ¿Aquí sí se oye la madera? Échenme la pencha del maguey, la ley del monte, cualquiera de las dos está buena. Por esta venga. Y por esta también. Aquí sí se oye mi maría y chicha pala. Grabé la pencha y un maguey en tu nombre, huido al río, entrelazados. Tú mismo fuiste quien buscó la pencha, la más bonita, la más elesterta. Y hasta dijiste que también grabarán los corazones por la flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que están palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin te cuentas, que nuestro hirio, las penchas sabrán. La misma noche que de amor cambiaste, también cortaste aquella tela. ¿Qué? 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 también podría recriminarte con un reproche, no sé si creas las extrañas cosas que en mis ojos tal vez te asombres, las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres para todas las mujeres hermosas, preciosas, que no pidieron, en los ganas. Música 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 Música